El tema de Filip Coutinho y el FC Barcelona continúa su marcha y todo parece indicar que el futbolista terminará por vestirse de blaugrana, lo que movería las cosas en el seno blaugrana, pues uno de los pilares del club no estaría de acuerdo con llegar a un segundo plano dentro del club y buscaría su salida a toda costa para no perder minutos de cara a la Copa Mundial de Rusia 2018. Ivan Rakitic, mediocampista croata, no está dispuesto a estar en la suplencia de su equipo, pues de acuerdo con Diario Gol, Ernesto Valverde tiene en mente un mediocampo con Andrés Iniesta y Filip Coutinho y tener a Alex Sevilla como recambio de El Fantasmita cuando se le acaben las piernas, algo a lo que el futbolista croata no estaría dispuesto a tener un plano secundario, desea ser protagonista el próximo invierno importante para su desempeño previo a la justa mundialista. El croata está tentado en la Premier League y la Serie A, incluso se ha hablado que los blaugranas podrían meter en la transacción a Ivan Rakitic y ofrecerlo al Liverpool como última opción para hacerse con el creativo brasileño. El croata quiere luchar por un buen contrato en el último tramo de su carrera y si no lo logra en el Barcelona buscará hacerlo con otra institución. De igual forma esperaría a la decisión final para saber el rol que desempeñaría con los blaugranas pero ya le ha comunicado al club sus intenciones.